el momento más feliz de cuando de toda mi vida ha sido recibir esta casa que tan bonita porque yo yo mejor dicho yo vi a esa casita a mí no se me daba nada cuando estaba aquí pero pero dios se acordó de mí y les tocó el corazón a muchas personas me regalaron nevera me regalaron el comedor me regalaron las camitas y televisor hay cuadros los cuadritos y entre aquí feliz y dichosa y pasé una noche riquísima mi primera noche la segunda todas mis noches a lo menos me acuesto no tengo quien me haga tanta gusta no te no tengo que quien me porque yo es como le digo que yo vivo por milagros yo con la obra yo toda la vida vivía toda la vida y bueno gracias a dios que dios fue tan bueno con nosotros que que se dio por a las personas para que me hicieran esto que me hicieron tan lindo porque ya gracias a dios no me mojo no no pasó frío si pasó estoy feliz en ese sentido yo por mis enfermedades pero ahí voy la casa en que yo vivía era muy mala muy bien se hemos dicho una casa yo no tenía casa lo que había un las las a dos paradas pero pero techo no había no había eso era mejor dicho agua donde aquí era que ya se caí, ya se iba a caer porque a mí me decía que no me daba miedo meterme en esa cocinita, porque habían ya partido el paso. Y yo, ya, ya, eso yo lo librabo, ya cayendo la costera, así, ya era en la cocinita. Ah, si no, yo vivía en esas casas en pura tierra, yo vivía en pisos de tierra, porque en eso que yo viví siempre, siempre, donde yo iba, solamente me tocó allí una casita que era mejorcito, por aquí cerquito, pero no más, en esas otras casas eran pura tierra, las puertecitas podían abrirlas, la gente, el que quisiera, y ahí a resina, uno iba, a veces se venía uno y iba a encontrar la puerta de Parpa, yo no pensaba mucho, pero yo decía, pero cómo me va a pasar con Dios, esas cosas, como me pasó ahora, ah, bendito, yo no me imaginaba nada, yo pensaba, pero tantos como hacen sus casas, si uno no puede, pero es que uno, como está verdaderamente uno bien pobre, ¿qué va a ser? Esto es un milagro muy bonito, que Dios presentó a las personas, para que me presentó a las personas, para que me hicieran, me hicieran lo que me hicieran. Bastante, bien feliz que estoy, de verme aquí en esta casa tan linda, lo que yo nunca he visto, nunca, ni viviendo así de mayordomo, vino a casa de estas, vamos a decir, yo yo era tierrero, pero gracias a Dios, que ahora, veme yo en esta casa, yo me hubo dicho, digo que, ah, yo pienso, pero esto ya no es mío. ¿Qué más? Milagro de Dios, de que siempre hubo quien, quien me hiciera lo que me hizo, yo nunca lo creía, nunca lo creía, muchas bendiciones a todos, a todos, el que me ha ayudado, que yo los amo con todo mi corazón a todos, a todos, y que Dios me los bendiga donde quiera que estén, y que me los libre de todo mal y de todo peligro, porque es lo único que tenemos.